Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, Gualmar Gutiérrez, dijo que una vez que pasen las elecciones, se abrirá un gran diálogo nacional en la que lo pueden integrar los diferentes sectores. Nicaragua acusa al embajador de Estados Unidos por su puesto injerencismo. El gobierno de Nicaragua anuncia los puntos donde se desarrollará el programa de vacunación para las mujeres embarazadas, cuerperas y lactantes este miércoles 13 de octubre. Sin embargo, aún las autoridades no han oficializado la llegada de las vacunas Pfizer. El Ministerio de Salud contabiliza 603 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.